Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de este miércoles 28 de agosto. La economía mexicana registró un desplome histórico de 18.7% en el segundo trimestre de este año como consecuencia del confinamiento por la pandemia. Este hundimiento no se veía desde 1981, hace casi 40 años. El Banco de México pronosticó en un escenario pesimista que la economía caería hasta 12.8% este año, lo que sería su peor contracción desde la Gran Depresión de 1932 que siguió al crack bursátil del 29. Proyecta también el Banco de México un escenario de recuperación de una U profunda, es decir, no es una V chica como dijo el presidente, que pica y sube, no. Dice el Banco de México que es en el informe del segundo trimestre, dice el Banco de México, es una U con una base prolongada, una U con una base larga, larga y luego empezará a subir. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, me dijo que la crisis sanitaria tomó a la economía mexicana con una debilidad de crecimiento en la inversión y con el reto de generar empleos que estaban muy abajo de lo necesario. Este es el balance del COVID-19 en México de acuerdo con la Secretaría de Salud esta noche. Van 62.000 muertes, 626 muertes más que ayer y suman 573.888 los casos confirmados, 5.267 más que ayer. La IBM acuerda con Hacienda pagar 669 millones de pesos, 669 millones de pesos de impuestos que debe desde hace años. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, rechazó las acusaciones del presidente esta mañana al decir que cuando el Díaz de León estuvo de director del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, autorizó créditos para la construcción de la planta de Tileno 21, filial de Odebrecht, por 9.000 millones de pesos. El hoy gobernador del Banco de México me dijo esta tarde que cuando se dieron esos créditos, cuando se hizo esa operación el 27 de octubre de 2015, él todavía no llegaba al Bancomex, que la aprobación por los órganos de gobierno fue previa a su arribo a la dirección del Banco Nacional de Comercio Exterior el 25 de noviembre de aquel mismo 2015. El presidente López Obrador confirmó que el gobierno federal presentó una nueva denuncia por la adquisición irregular de otra planta de fertilizantes por parte de Pemex cuando Emilio Lozoya era su titular. Altos Hornos de México contradijo al presidente y rechazó haber hecho el compromiso que anunció el presidente de devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en la venta de agronitrogenados, la que hizo Altos Hornos a Pemex. Denuncia por motivos personales. Roberto Ochoa Romero, subprocurador de procedimientos penales de la Fiscalía General de la República, llegó a ese cargo en el último año de gobierno del presidente Peña Nieto. El secretario de la Defensa Nacional informó que investigan a 24 militares por el enfrentamiento del 3 de julio en Nuevo Laredo al repeler una agresión que terminó con una presunta ejecución extrajudicial. El INE presenta el calendario electoral del próximo año. Pide 20 mil millones de pesos de presupuesto para las elecciones y aplaza hasta el 4 de septiembre el registro de nuevos partidos. Grupo Prisa desconoce acuerdos de su socio Grupo Coral formado por Miguel Alemán y Carlos Cabal Peniche en el sistema Radiópolis. Prisa anticipa que emprenderá acciones legales contra la familia alemana. Miguel Alemán Magnani emplaza Prisa a resolver el conflicto en un panel arbitral. Dos tormentas tropicales descargan fuertes tormentas en el Pacífico Mexicano. La más intensa es Hernán frente a las cosas de Colima y Jalisco y por eso la alerta. La alerta desde Guerrero. Miles de personas han sido desalojadas de zona de riesgos del sur de Texas y de Louisiana ante el golpe esta medianoche del poderoso huracán Laura que es extremadamente peligroso y destructivo. Va a pegar con categoría 4 con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Se anticipan inundaciones catastróficas. Alerta en Houston y en el puerto de Galveston. Alerta también para todos nuestros paisanos que se pongan a salvo y que sigan la información de la radio en español ahí en Houston y en Galveston y donde se encuentren del sur de Houston. Cancelan, bueno, dijeron que posponían, los partidos de las finales de hoy de la NBA, del básquetbol, después del equipo de Milwaukee se negara a salir a jugar en protesta por el ataque de policías blanco a un afroamericano en Wisconsin. Le dieron siete tiros en la espalda. Las grandes ligas se suman a esas protestas y los cerveceros de Milwaukee cancelaron el partido de hoy contra los rojos de Cincinnati. Se vuelve a complicar el tema racial en Estados Unidos, mejor dicho, a agravar en plenas campañas electorales. En este momento el dólar interbancario, bueno, pues se mantiene en el mundo en 21, en el rango de los 21 pesos. Está en 21,92. Y aquí en Ventanillas de México se vende en 22,21. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted, y usted está informado. Gracias.